Hola pequeños altamontes, estamos en el tercer episodio de Shelteret. En el episodio anterior quedamos en que Loli había salido de expedición y se había encontrado con un tal Patrick. Y este Patrick se vio amenazante y nos quiso pegar, nos quiso quitar lo que teníamos. Y que en realidad era un palo y una máscara, un fierro y una máscara, no teníamos nada más que eso. Y el maldito no sabemos qué pasó. Yo dejé el capítulo hasta la transmisión en la que ella nos envió, así que vamos a ver qué sucede el día de hoy. Con Loli. Para ello vamos a dar a jugar. Vamos a ver qué pasa con Loli. Lleva siempre una máscara de gas cuando explores el ideal. Muy bien señores, vamos a aceptar la transmisión. Ah, alcanzó a... perfecto. Ya vamos, benzina, comida, carbón, una palanca. La verdad es que un portátil quemado me podría servir para sacar componentes... Dice, este portátil vivió tiempos mejores pero puede ir adentro y algún componente reciente. Sí, pero no tengo ahora, no tengo cómo usarlo. Munición para rifle. La verdad es que no tengo rifles, así que vamos a decirle a Loli que se venga pronto. ¿Qué día es hoy? Día 9 y quedo pegado en el 4. Señores, por favor, si alguien sabe por qué se queda pegado en el día 4 o que alguien me diga cómo pasar la página... Sería hermosísimo. Hermosísimo. El animal sigue allá afuera esperando ser comido porque tengo que hacer un congelador. Congelador que no voy a hacer recién hasta el nivel 3 de la mesa de trabajo. Que lo pueden ver, tengo un congelador. Aunque dice un congelador mediano, es probable que pueda construir un congelador de tamaño más pequeño. Pero no veo nada que me... Sí, puedo hacer un congelador tamaño pequeño. Lo único que me falta es un motor y una bisagra. Ya, pero no lo tengo. Motor y bisagra para poder hacer el dichoso congelador. Bien, tengo todo... El tema del agua también es preocupante. Tengo 14 unidades de agua. Vamos a ver cómo está. Ella está asquerosamente sucia. Él necesita comer y no hay comida. Es que esto es hermoso. Voy a ver algo de agua. Y después me voy a ir a dormir porque no tengo más para hacer. Tú necesitas comer, pero no hay cómo. Así que la voy a entretener poniéndole el traje y diciéndole, pidiéndole que vaya a mejorarle integridad del filtro de aire y del agua. A ver si con eso se le olvida el hambre. Mi mamá siempre me dice, hace cosas y se te olvida el hambre. Se te olvida el aburrimiento. No, no mamá, yo no voy a hacer eso, le digo. Loli aún no llega. Loli, por el amor de Dios, vuelve. Necesitamos a Loli con nosotros. Porque es Loli la que trae suministros. Que aunque bien trae, creo que... No me acuerdo que traía carbón. ¿Tú qué? ¿Cómo la llevas? Tú la llevas decentemente bien. Te voy a pedir que bebas agua. Y te voy a pedir que duches en otro momento. Vamos a preparar una expedición. Yo creo que es probable que... Nos lleve nuevamente un lugar un poco más lejos. El tema es que me preocupa adentrarme en el bosque porque... No sé qué haya por allá. Quizás voy a... A ver qué tan lejos es. Nueve, no. Me quedo con muy poca de agua. Muy, muy poco de agua. Quizás... Ocho. Veamos. No. Esto es complejo. Esto está complejo, señores. Está tan complejo porque... Entre este y este punto que tan lejos está... Once, no. Me conviene más este. ¿Cierto? Muy bien. Curoncho. Te voy a pedir que... Te pongas la máscara. Que me queda una máscara. Así que tengo que hacer más máscaras. Y ya por ello. A ver, espérate. Voy a ver si puedo... Tengo algo para... Tengo agüita o algo para... No, no tengo botellas. ¿Cómo lo hago? Yo recuerdo que... Podía... Podía yo poder... Podía yo poder. Sí, campeón. Podía dar agua. Pero no sé cómo. Como sea. Tengo... Lo necesario. Vamos a decirle que vaya... Loli viene en camino. La pobre tiene hambre. Lo sé. Sí, por favor. Confiere todo lo necesario. Tengo cemento, agua y... Gasolina. Curoncho. Suerte que te vaya bonito por allá. La niña. La niña tiene hambre. Tengo dos raciones de comida. ¿Quién es el que más tiene hambre? Creo que ya estamos todos iguales de hambre. Relativamente mal de hambre. Yo creo que ya es hora de... Que comas algo. Por el amor de Dios. Tienes que comer algo. Porque por lo menos con una porción... Debería... Debería bajar lo suficiente con una porción de comida. Bajo la nada misma. Necesito beber agua. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿La integridad va bien? Vamos a añadir combustible. Y después te voy a pedir que le vayas a dormir. Para que no me des de más la lata con el tema... Del sueño y de la comida. Eh... Quien me preocupa ahora es... Es... Noa. Noa está mal. Noa es el que más mal... La lleva. Ahora con la comida. En comparación a Aurora. Aurora puede tolerarlo. El sueño todavía no. Pero le voy a pedir que utilice el retrete. Cuando despierte. Una transmisión entrante. Aceptar transmisión. Hola Curoncho. De nuevo. Me he topado con una casa pequeña. Y parece tener buenas cosas. ¿Quieres echar un...? Por supuesto Curoncho. Curon. Tú dale. Vamos campeón. Vamos. Vamos. Dime lo que te... Vamos. Dámelo. 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 Por el amor de Dios. Necesito lluvia. Tengo nuevas raciones de agua. Perfecto. Vamos Curoncho. Vamos Curoncho. Dime. Dime Curito. ¿Otrago? No sé. ¿Te interesa? Te amo. Curito. Ampolletas. Interruptor. Oh Dios mío. Ya. Me lo traigo todo. Qué cosa más estúpida. Sé que tienes hambre. Cachupín. Tenía un... No saldó 50. Tú estás decente. Déjatele decir. ¿Cómo va Aurora? Oh Aurora ya no creo. Yo creo que ya es tiempo de que utilice el baño. Ah había un zoom. Mira. No tenía idea. Se me acaba de ocurrir de hacer clic ahí en la... Tormenta el aire de arena en la superficie. ¿Y eso qué significa? Me gusta más, sí. Tengo panorámica de todo el... Pero ya por lo menos si se fijan el refugio está... Me falta extender el nivel hacia el lado izquierdo. Perdón que me hablan por Facebook. Ahora sí. ¿Qué más? Qué pesado. Me habla... Estoy... Por si acaso yo juego League of Legends. No soy... Pro ni nada. Juego por... Como casual. Casualmente. Porque... Me gusta. Me entretiene. Y quedé en Bronce 2, señores. Anteriormente había quedado en Platá 5. Pero ahora fallé. Y quien... Me estuvo entrenando... Se burla de mí. Me dice... Que hasta en Bronce 2. Pero igual te quiero. Palo, saludos para ti. Vamos a seguir con... Shelter Red. Seguro que ya se ha acabado. Sí. Me quedan tres espacios para... Para la tonterita esta del almacenaje. Me preocupa. Yo no sé si puedo crear más... Iluminación. Me gustaría crear algo de iluminación para... Para las habitaciones. Tengo para hacer eso. Tengo, 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 tengo. Tengo, perfecto. Tengo para iluminación. Y tengo también para... Tónel mediano de agua. O sea que podría agrandarlo. Vamos a ver si puedo mejorar... El... No puedo todavía. Aún no puedo, señores. Aún no se me desbloquea. No me permite. Porque... Me falta metal. Me faltan tubos que los estuve ocupando para mandar a... A mis compadres... Loli y Curoncho... Con una expedición. La verdad es que está complejísima la cosa. Niña, niña, ¿dónde vas? Niña, niña, por el amor de Dios. ¿Dónde va? ¿Aurora? ¿What the heck? Acaba de mejorar la mesa de trabajo, ¿cierto? ¿Se va a sacar el traje? Supongo. Sí, sí, sé. Devuelve el traje. Bien. ¿Tú qué necesitas? Ay, comer. ¿Están todos acá? Los tengo a todos acá. Y no tengo cómo hacer para que... Ya. Porciones. Es tú también. Estás mal. La verdad. Vamos a pedir que comas. Los más grandes se aguantarán. Se tendrán que aguantar los grandes. Lo siento mucho. Lo siento en el alma, pero... ¿Alguien tiene intoxicación? Maldita sea. Te voy a cancelar el agua. ¿Alguien tiene intoxicación alimentaria? La intoxicación. Ya, no, no leí. Pero sé que se enferman del estómago. No, pobrecita Aurora. Está su enfermita. Vamos a limpiar el refugio. Parece una asquerosidad enorme. Logran ver. Logran ver. Maldición. Con control. Agrega Nikita en Zoom. ¿Ya? Está súper enferma. Aurorita. Sí sé, pero es que está enfermito. ¿Por qué no los puedo seleccionar? Se acaba de buggear. ¿Qué tal si vas a dormir? Así haces menos show. ¿Cómo vas tú, culo? Tú necesitas comer. Tú ya comiste. Tú la llevas decentemente bien. Sí, sí. Capturaron algo con la trampa. Pero resulta que no lo puedo... No puedo. ¿Ya va de nivel 2? Perfecto. Pero necesito el fucking motor. Oh, shit. Tengo una cocina. Esto. Lo necesito. Lo necesito. Pero no sé si que hacerlo me conviene o no. Lo necesito. Ya lo voy a hacer. Porque el agua es de vital importancia. Y esta habitación quedó como en continuar. Ah, lo puedo continuar. Buenísima. Quizá no le diga... Le voy a decir a Curoncho que la continúe. Curoncho, dale. Tú puedes. Tú... Tú estás decente. Quizá... No, agua. No te puedo dar más. Tengo otro cuarto. Soy como un poco feliz porque logré mejorar la mesita. Ya tengo nivel 2. Ya me falta encontrar un motor. Encontrando un motor, seré feliz. Puedo guardar 10 porciones. Necesito electricidad. La comida del consenso. A ver si se pasa un día sin electricidad. My gosh. Necesito electricidad. Lo cual necesito mejorar esto. Entonces. El tema es que... No puedo mejorar todavía. Porque me faltan muchas cosas. Válvulas, tubos, entre otras cosas más. El tema es que cada vez que salgo gasto muchas cosas. Sobre todo fierro y armas para defenderme. Quizás... No sé. Día 11. Yo sigo acá. Ah, Dios. La verdad es que no sé cómo gestionar esto. Me está costando un poco. La verdad es que no soy experto en juegos de estrategia. En donde tengo que gestionar recursos. Me gusta eso sí. La estrategia en ese sentido. En el que pueda gestionar recursos. Pero me cuesta. Bien. Tengo el animal. Tengo... ¿Cómo estás tú, Noah? Noah está decente. ¿Por qué no está tan sucio? Bien. Ya, pero no importa. Curoncho necesita dormir. Por el amor de Dios. Y... El consenso es lo que más me interesa. Y yo creo que... Utilizar el baño. Podría ser... Hay conejos. Pero no tengo carne. Perdón. Hay conejos, pero no tengo motor. Y también me acabo de dar cuenta que no hay ratas. Logré abrir el pequeño... Sí. Noah, por favor. Perfecto. Agua. Se va a llenar. Se va a llenar todo esto. Tengo 80 unidades de agua. 80 raciones. ¿Tú estás usando el baño? Yo creo que ya. Vamos a ver si puedo recogerlo. Recoger trampa. Jaleo, jaleo. Jaleo, jaleo. Vamos, que se puede. Es importante. Vamos a ver cómo vas. Pero ahí disfruta de la lluvia. Báñate. Aprovecha el agua. ¿Cómo van las raciones de agua? 25 y subiendo. Ahora no puedo reconectar. Necesitamos un congelador para almacenar carne. Maldita sea. Así es el tema. Maldición, maldición. Integridad del agua está... O sea, de los filtros, ¿cómo van? 85 y 86. ¿No? Te puedes mover para acá. Gracias. Revuelve el traje. ¿Viene alguien? ¿Te vendría bien una ducha? Yo lo sé. Lo tengo súper claro. Pero si te duchas ahora, me voy a quedar sin agua. Y me estoy dando cuenta que... Quedó el tope en 55. Y no lo uso... No cargo más. ¿Qué necesitas? Hola, Marcus. Dime. Necesito recuperar unas cosas. ¿Puedes ayudarme? Creo que hay un tipo peligroso por ahí. Así que quizá te interese entrar a balazo limpio. ¿Me explico? Rechazar, la verdad. No estoy igual para jugar en el pellejo. Lo siento. No soy el hombre que buscas. Va, eres un muermo. ¿Qué te pasa? Lárgate aquí, imbécil. Lindo. Es como que estoy en una... Wow, no. Está mal. Yo creo que... Si me como una porción... Si me como una porción... Perro. ¿Qué está haciendo? Mentira que me acabas de... ¿Es el serio maldito Marcus de mierda? Me acaba de romper el... No. El desgraciado... ¿Lo notaron? Me rompió el... Sí, yo sé que estás enferma, Loli. Pero ánimo. Te vas a mejorar pronto. Maldita sea, Aurora. Se me había olvidado que tú estabas peor. Tú, por el amor de Dios, limpia el refugio. Esto está asqueroso. Mira como tiene tu hermana ahí. Y... Usa el retrete. Usa el retrete. Usa el retrete. Vamos. Usa el retrete. Los miembros automáticos del refugio se encargarán de sus necesidades de hambre, ser retrete y cansancio. ¿Los miembros automáticos? ¿Hay miembros automáticos? ¿Qué rayos hice? No. ¿Cómo fue que...? Sí, sí sé que tiene hambre, pero yo no tengo comida. Oh, se está muriendo. Ya creo que solo es de llenar. Ya. Tú necesitas agua. Tú, por la buena vez, mejora esto porque se va a terminar de llover y no es la idea. Comer no necesitas, pero sí ducharte. Y se está duchando esta tipa ahí. Tú son muy chavos. De hecho... Llegó hasta el 25. Ahí, ahí. 26. 27. Ahí está llenando con más agua. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo es que es miembro automático? ¿Los miembros automáticos? No nos queda raciones de comida. Mentira. Nos queda cero. Te voy a pedir que tomes agua. Ahora que hay. Maldición. Mi hija. Sí, si hay algo en la trampa, pero... Por favor, tengan paciencia. Tú mejora luego eso. Toma algo de agua y luego te vas a dormir. Necesito un motor. ¿De dónde saco un motor? Oh, rayos. Aunque sería bueno ahora ducharme. Aprovechar que hay agua. Y que sigue subiendo. Y tú limpia. No, tú ya limpiaste. Maldita sea, Aurora. Déjate de vomitar. ¿Qué rayos pasa contigo, mujer? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Devuelve el traje. Perfecto. Devolviste el traje. Necesito que bebas algo de agua. Bebas agua. Vamos a beberla acá. Mentira. Están todos enfermos. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Y si tomas algo? No, no puedo tomar nada porque no hay nada, la verdad. Toma agua. ¿Cómo está la integridad de esto? Está en desesperables condiciones. Ya te voy a pedir a ti que la arregles porque tú la echaste a perder. Por favor, limpia el refugio por el amor de Dios. Tú no hagas nada. Tú estás bien. Quizá crear un objeto. Vamos a crear máscaras. Sí, sí, sé que esta es exacta. Pero nada que hacer. Te voy a pedir que duermas. Ay, dele. Otra vez, campeón. Dormir. Te voy a pedir que duermas. Porque es necesario que duermas. No me alicieron. Lolito se enferma. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo la llevas? Tú solo necesitas comida. Vamos a prepararte para una expedición porque es necesario. Te necesito en esto. Te necesito de verdad. Bien. ¿Otra casa? Nueve de agua. Vamos a equiparte. Y una máscara, una máscara. ¿En serio no hay máscara? Y la hostia. ¿Te gustaría abandonar a esta? Sí, por supuesto. Vamos, Aurora. ¿Qué pasa contigo, mujer? No sé que tardaría tanto en armar solamente una máscara. ¿Y tú por qué no duermes? Sé que tienes hambre. Pero cálmate. Ya, ahora sí puedo ir a la expedición. Vamos a decirle a Kuro que vaya para allá. Mapa. Ok, la he jodido. Ahora sí. Vamos para la casa. Tiene nueve de agua. Necesito que vayas con esto. Y te pongo una mascarita. Y a... ¡Hala! ¡Venga! Que te vaya bonito. Por favor, sigue creando más máscaras. Tormenta moderada. Arena en la superficie. Llovió lo que tenía que llover. Ya me quedé con 74 de agua. Acaba de salir alguien. Sí. Era nueva. Bien. ¿Qué más me falta? Veamos. Pensemos bien en lo que me falta. Porque si me falta, así como algo más. No sé qué más me puede faltar. O sea, sé que me faltan cosas, pero... Realmente me preocupa el hecho de que... No tengo nada más. No tengo motor. Por ejemplo, si hubiésemos tenido el motor, hubiese hecho el congelador. Lo cual no tengo. Le he pedido a... Juro que vaya a la expedición varias veces, pero también me gasta agua. Los tres... Ellos dos... Ellas dos están enfermas. Y la verdad es que... Oh, no sé. Necesito que arregles la ducha porque la verdad es que la gente es asquerosita. Te voy a pedir que limpies el refugio antes de que vayas a hacer lo que sea que fuese a hacer. Día 13. Vamos en el día 13. Y la verdad es que no vamos tan mal como... Como yo esperaría, en realidad. He visto una casa pequeña en el Erial. Sí, dale. Busca, busca todo lo que sea necesario. Ojalá traigas mucha comida. Por el amor de Jesus, trae comida. Y partes, componentes, lo que sea para mejorar. Aurora sigue enferma. Aurora ya se mejoró, perfecto. Ella sigue enferma. Radio transmisión entrante. Bien, vamos a aceptar la transmisión. Me parece que en esta casa pequeña hay cosas que... Busca, dale. Comida, por el amor de Dios. Perfecto. Un balde, un fuego. Metal. Eso no sé qué es. Y por ahora paso de esto. Confirmar. Necesito comida, chicos. Es todo lo que necesito. Comidita, comidita. Una buena comidita. Y solucionaré un poco el malestar de todos los que están acá. Aurelio se fue a dormir. Pueden ver que está en modo automático. No sé cómo esto lo aparece. Yo creo que me apareció solo. Aurora creo que sube ciertas habilidades. A ver. No la puedo seleccionar. Ahí está. Inteligencia. Pesimista. Pesimista. ¿Cómo vas? ¿Cómo la llevas? Inteligencia 5. Percepción 4. O sea. Que cuando llegan a la... Pero es que él no. Él... No entiendo. ¿El perro cómo la lleva? Cachupino está en 50 salud. Creo que todos la llevan bien. Noa la lleva bien. Aurora la lleva bien. Y Kuro no sé. Yo no sé cómo la llevo. La verdad. Muy bien Kuro. Venga. Por favor. Dame la comida. Por el amor del cielo. Comida. Maldita sea. Se me olvida el pequeño detalle. Perfecto. No me ocupé más. Sí. Dale. Comida. Por favor. Todo mundo. Aproveche que ahora hay comida. Venga. A comer. Comer. ¿Cuántas personas? Quedan 5. Oh. Maldición. Esta tipa. Pero por qué tienen intoxicación alimentaria. No alcanzan. ¿No ven la fecha de la votación? Pero Kuro no es como si estuviera enfermo. O sea, es como que si estuviera normal. Vamos a enjuagar y vamos a arreglar. Sí, tengo claro que te vendría bien una ducha. Pero entendamos, convengamos que. Que ahora no es conveniente. No está lloviendo. No sé cuándo lo hará. El filtro de oxígeno, ¿cómo la lleva? No, la lleva muy mal. Aurora, cuando despiertes. Te voy a pedir que te pongas el traje. Arregles y arregles. Estamos bien. ¿Qué más? ¿Estoy exhausto? Dice Noah. Sé que estás exhausto, pero... ¿Calmación? Están todos enfermos en esta casa. No sé qué haré. Otra vez llueve. Perfecto. Que se llene, que se llene, que se llene. Solamente. Podríamos juntar más. Crear objetos. Vamos a ver si puedo creer de grande. No tengo para crear. Me falta plástico. Cosa que ahora mismo no tengo. ¿De qué me sirve? ¿De qué? La verdad. Esta entidad me voy a ir a colocar libre. Leerle relleno al estrés adulto. Ya. Puedo mencionar 30 comidas. Pero el tema es que no tengo. No tengo para... Para las 30... Aunque podría mejorar esto. Porque tengo clavos. Pero esto... No, no, no. El motor va a ser un problema. Voy a poner la caja acá. A ti, ¿cómo la llevas? Podrías ir a beber algo de agua. Usar el baño. Y limpiar. A ti pedirte que te duches de una buena vez. Por favor, curo. Que te duches. ¿Cómo la lleva? ¿Cómo va Aurora? Aurora va bien. Están todos bien. Perfecto. Ya tengo más espacios de almacenaje. Va a ser una caja de cartón. O una caja de madera. Lo cual es bueno. Eso sí está bien. Muy bien. Voy a ver si puedo hacer otra ducha. Pero la verdad es que no sé si realmente vale la pena hacer la ducha. Porque ahora lo que importa es... No sé. La verdad es que no sé. Podría mejorar. O sea, crear otra máscara. Y... Por quién. Cura el sangrado. Cura muchas cosas. No sé si conforme pasan los días la cosa va mejorando. Pero hasta el momento no ha llegado gente a atacarnos. Lo que me preocupa es que sea como Kingdom. Que venga de repente gente a quitarme cosas. Ese es el miedo que tengo. Pero por el momento vamos decente. No vamos tan mal. Entonces ahora un bolso. Una sola que permite... Un bolso adicional. Pequeño bolso. Una sola asa que permite llevar. O sea que era 6, 7, 8, 9, 10. 10 cosas podría traer en total si... Con incluyo este bolso. Pero me falta nylon. Caja de juguete. Para los niños entregar. No sé. Es que el estrella no me es importante. Voy a pedir que... Yo creo que lo voy a poner acá. Sí, que lo siga alcanzando. ¿Cómo vas Aurora? Con el oxígeno. Día 4. Día 4. ¿Tú cómo la llevas? Tú sigue... Eso. Tú sigue limpiando. Tú la llevas... Tú eres el que mejor la lleva. Porque te duchaste. ¿Tú cómo estás? ¿Por qué suena como lluvia si dejó de llover? ¿Alguien me aclara eso? Ya, yo creo que es tiempo de que tú te vayas a dormir. ¿O no? Sí, porque comer quizás sea una mala opción. Sabiendo que... No sé. Quedan dos raciones de comida. Vamos a enfagar el baño. Y después de enfagarlo. Te voy a pedir que lo uses y te vayas a dormir. Por favor, culo. Utiliza el retrete. Y después quiero que te vengas a dormir. ¿Qué es lo que suena? Perfecto, hay luz. ¿Cómo va esto? ¿Esto aquí se apaga? Te voy a pedir a ti que añadas combustible y luego te duches. ¿Qué, Aurora? ¿A dónde vas? ¿Que devuelvas el traje? Luego te voy a pedir que bebas agua. Y luego te voy a pedir que limpies el refugio. Porque está realmente sucio. Yo sé que no debería estar haciendo esto. Pero es necesario. Me gustaría ver el mapa. A las montañas. Mi casa está acá. Ya recorrí esto. Podría recorrer ahora estos lados. Que yo creo que es necesario. Me gustaría ver si tengo la posibilidad de cambiarme de casa. Aunque si logro arreglar este camión, este auto, la camper, podría recorrer lugares más amplios. Más lejos. Y el mapa es sumamente grande. Tengo la impresión de que esas son ciudades. Ciudades grandes. Igual que esta de acá. Pero no sé. No sé la verdad. No sé cómo lo vamos a hacer. No sé si me va a dar. Llevo 14 días. Y hasta ahora no va nada bien. Y muy bien. Si te ha gustado el video, te recuerdo suscribirte. Darle a like. Compártelo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Les habla Kurencho. Bye.